Bienvenidos una vez más a tu canal favorito Estás llegando a este video porque si, yo sé que a lo mejor sientes mucho miedo No sabes que hacer en estos momentos con tus criptomonedas Porque el mercado de las criptomonedas acaba de recibir uno, bueno, otro más Otro golpe bastante fuerte en estos momentos ¿Qué está pasando con FTX? ¿Qué está pasando con Solana? ¿Qué está pasando con Bitcoin? Que lo vemos por debajo de los 16 mil dólares Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a conversar en los próximos minutos en este video Recuerda que has llegado al canal de Flaco Finance Te habla Jesús Jiménez como arroba haya increíble en Instagram Recuerda suscribirte, darle a la campanita y siempre dejar cualquier comentario acá abajo Porque estaré yo mismo respondiéndote Así que bueno muchachos, estoy grabando este video Algo que no tenía pensado hacer porque les había dicho en los videos anteriores Que íbamos a hablar un poquito más del tema de las stocks Pero no puedo saltar este tema tan importante que tenemos que conversar el día de hoy Las criptomonedas están en el suelo Es la realidad muchachos y les estoy pegando la mesa por eso Porque obviamente estamos viendo un sacudón Tras la ida en bancarrota Vamos a decirlo de esa manera De el broker de la plataforma FTX Que se había venido hablando en los últimos meses Creo yo el último año y medio de esta plataforma Los números no le dan Supuestamente Binance iba a comprar esta plataforma Y bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros con el tema de las inversiones? Yo sé que hay pánico, yo sé que hay mucho miedo También el tema de la economía de los Estados Unidos y en todo el mundo No está de colores favorables o colores rosas como decimos también por ahí Así que bueno muchachos, es momento de obviamente entrar en calma Pero acá vamos a hablar de eso Y obviamente si tú estás nuevo Voy a leerles acá un poquito Parte de lo que De lo que lo puedo ir mostrando a todos ustedes Sobre todo este tema Tan importante Como Es Una caída tan importante De esta plataforma A nivel global Que afecta Aparte del mercado general Y todo eso lo vamos a conocer En estos momentos Como ya ustedes saben Yo siempre les había hablado de Solana Una de mis monedas favoritas Sí, yo creo que yo debo ser una de las personas que está más roja En esa inversión O más rojo en esa inversión Porque bueno Ya ustedes saben que yo compré en diferentes precios Y obviamente Nada más en las últimas 24 horas El precio ha caído más de un 40% Muchachos, tenemos diferentes noticias por acá Tenemos un poquito de todo Y obviamente Vamos a empezar hablando de lo que es la quiebra de FTX Que además está arrastrando a todas estas criptomonedas Como ya lo saben Es una jornada bastante negra Para el mercado de las criptomonedas Y también ha afectado un poco al mercado general Luego de lo que fueron las elecciones de Midterm Que se llevaron a cabo el pasado día Martes en los Estados Unidos Así que muchachos Siempre comenta Comparte Recuerda que estamos acá No para dar consejos financieros Pero sí para ayudarte a hablar Sobre esas finanzas personales Siempre estamos hablando de cómo Ganar un poquito más dinero Cómo puedes invertir tu dinero Y cómo puedes también vivir un poquito mejor Dentro de los Estados Unidos Así que muchachos Bitcoin marcando un nuevo mínimo anual Que se fijó el día de hoy En los 17 mil dólares Estamos viendo a Bitcoin Yo tengo por acá mi teléfono Si no me equivoco Bitcoin está Si no me equivoco Bitcoin está en 16 Lo tengo por aquí Vamos a ver Solana en 14 GTR 0.06 Qué locura muchachos Qué locura Y BTC en 16.216 Eso es lo que tengo a mis manos en este momento Este video obviamente ustedes lo van a ver Tempranito por la mañana Pero bueno muchachos Básicamente Para resumirles también un poco acá Parte de la noticia Vamos a leer a los titulares Binance quería comprar La plataforma de FTX Qué pasó Este tema se ha venido hablando En los últimos 2-3 días Bueno ya esto es casi que el cierre Cuando Binance iba a comprar Esta plataforma Se pusieron a sacar los números Y los papeles De FTX Y los números no cuadraban Básicamente Qué dijo Binance Yo no me voy a meter en este problema Simplemente salió FTX Boom Vendiendo todo Sus accionistas Son partidarios también de otras criptomonedas Como en este caso Solana Y muchos de ellos Han salido De Solana Obviamente también creando Un mayor miedo Y nerviosismo En todas las personas Holder De este proyecto Que ha recibido palo En los últimos 6 y 8 meses Un proyecto que estaba por encima De los 200 dólares Increíble Que ahorita cueste Un poco más de 10 dólares Así que bueno muchachos Voy por acá La quiebra de FTX Ha creado una crisis de confianza En el mundo De criptoactivos Que apunta Al regreso De las turbulencias Que arrasaron Este mercado Meses atrás Y que remite A lo sucedido Con el colapso De la divisa Luna El criptofondo Triacor Capital O la plataforma Celsius También fueron Afectados La plataforma De criptoactivos Binance Anunció este martes La intención Con lo que le venían diciendo De comprar FTX Un acuerdo Que se iba a llegar Horas después Y bueno Que pasó Que después publicaron Acá lo voy a subrayar Después Se vio que la liquidez No pudo superar Esa oleada De desembolso De más de 6 mil millones De dólares En apenas Tres días Entonces muchachos Eso es lo que tenemos Por acá A ver Yo tengo aquí varios titulares Para que ustedes Los lean conmigo Vean El drama de FTX Así están los medios Así están Los titulares Pero yo sé que ustedes quieren Básicamente Qué pienso yo Qué se puede hacer En estos momentos Y ya voy para eso Acá vemos Todos los titulares Se los quería mostrar Un poco todo FTX Valía Algo muy importante Una empresa catalogada De más de 32 mil millones Y ahorita cuesta Que un dólar Insólito Increíble Quien se iba a pensar esto Una empresa Que yo también había hablado Mucho En cuanto a su inversión En publicidad Sabemos que han trabajado Con diferentes influencers Importantes en todo el país Sobre todo en Estados Unidos Y también Bueno Hicieron lo del estadio El que era El estadio Del American Airlines Y ahora Tuvo este nombre Vamos a ver Qué Qué vamos A ver por acá CZ O Champion Shadow Como ustedes le quieran llamar Que es el dueño De Binance Afirmó Que FTX Le pidió ayuda Por una importante crisis De liquidez Firmó el martes Una carta de intención Para comprar la plataforma Pero el miércoles Anunció que finalmente Renunciaba a la transacción Porque obviamente No cuadraban esas cuentas Luego de auditar Las operaciones de FTX Decidimos No continuar La operación de adquisición De FTX Punto com Explicó en Binance En un tweet Que menciona Informaciones de prensa Sobre la mala gestión De fondos de clientes E investigaciones Iniciadas por las autoridades Estadounidenses Así que bueno También se pueden Meter en otro problemón Porque los números No cuadran No sabemos qué negocios Hay en ese tipo De plataformas O básicamente Las personas responsables En esto Muchachos Solana Una de las criptomonedas Que se ha venido abajo Y bueno Ya vamos a Si quieren asaltar Un poquito de esto Estaba por encima De los 200 dólares 250 Si no me equivoco Por acá vamos a mostrarle La gráfica ¿Y qué pasó? Bueno Solana En estos momentos Por acá la tengo En 14 dólares Qué locura Así que nada Muchachos Si usted tiene miedo Hay muchas personas Que han salido De esta criptomoneda Recuerda que no estoy acá Para dar consejo financiero Cada quien Es responsable De las decisiones Que toma Porque es su dinero Y ustedes Ya son los que deciden Y cada quien Debería hacer su análisis Y bueno Tomar su propio riesgo Cada persona también Atreza por un momento Diferente Pero lo que le puedo decir En estos momentos Es que vale 14 dólares Yo estoy obviamente Super rojo Yo tenía creo que Más de 1500 dólares En Solana Creo que me quedan 200 o 300 Ni he revisado Porque ya lo doy Como perdido Muchas personas Tengo atendido Que han vendido Muchos amigos Cercanos también Yo simplemente Seguiré aguantando Porque obviamente Este era un proyecto Que pintaba para mucho más Ya creo que no me conviene Bueno Si a lo mejor A ti te funciona ese dinero Eres libre De hacer lo que quieras No me conviene Como que salga el dinero Yo voy a ver Si Solana llega a caer Por debajo De los 3 4 dólares Creo que puedo hacer Una pequeña compra De 100 dólares Y creo que duplicaría Lo que ya tenía invertido Y bueno Simplemente Ver que pasa Ese sería mi plan Estratégico Con Solana Bitcoin por debajo De los 16 mil dólares Obviamente Todo esto No es bueno Para el mercado De criptomonedas Esto también lo vivimos Con el tema de Luna Terra Luna Meses atrás En este canal Tuvimos también Bastante contenido Sobre eso Pero bueno muchachos Mucha paciencia A holdear Con calma Yo ahorita estoy en Florida Está pasando Nicola En este momento Por mi casa No sé si me vaya a ir la luz Pero bueno Puse mi lámpara Active la cámara Y dije No puedo dejar de hablar Aunque sea mostrarle A las personas Que me siguen acá Que bueno Que seguimos activos Con el mercado De las criptomonedas Mucho contenido se viene Sigo viajando Sigo mostrándole Cómo se viene En los Estados Unidos Crédito Tarjetas De crédito También es su uso Siempre abajo En los comentarios Están todos los links Para que ustedes Tengan el acceso Más fácil Y también Obtengan ese dinero O ese bono Que ofrezca Cualquiera estos links Nada Nos vemos con otro video En las próximas horas Porque esto No termina Y hay mucho de que hablar Hay muchas personas Jujas de información Y estaremos aquí para eso